¡Más allá de la puta fe! Recordemos que Gallo Sovenil ya lleva 3, sí, 3 victorias al hilo, 3 a 0 aparte. Creo que el 3 ya se volvió el número de suerte de Carla Rossi de Gallos. Y la verdad es que ha ido encontrando el ritmo, como bien lo dijo en repetidas ocasiones Carla Rossi, que ella siempre le tuvo fe al equipo y le tenía mucha confianza y estaba muy segura de todas ellas. Yo creo que le ha funcionado muchísimo el poder tener todo este tiempo dentro de la liga y de las jornadas para encontrar el equilibrio, para encontrar el ritmo dentro del equipo. Le han funcionado muy bien los cambios que ha hecho tanto en volantes como en delantera, en las bandas. Creo que le ha funcionado mucho tener ese tipo de movimientos en donde pudieron encontrar el ritmo en la jornada 4 para acá y les ha funcionado muy bien. Tampoco hay que olvidar que Tigres lleva muy buen ritmo, también es un equipo fuerte. Están en mejor posición de la tabla, están en el número 4, mientras que Gallo Femenil se encuentra en el número 8. Ha ido a paso lento, pero bastante firme y yo creo que pinta para hacer un muy buen enfrentamiento. Así que no se lo pierdan, sigan todos los detalles, la cobertura del encuentro en Por Ellas by Podium Deporte. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y yo soy Elisa Román, nos vemos la próxima.